Ya casi termina nuestra presentación Esta canción se la voy a dedicar con el corazón Yo sé que el maestro Iván Villazón viene ahorita Te voy a poner en contexto con una de sus canciones Ay no pensé que jamás podía estar en pleno el alma Que el amor iba a ser pa' mí siempre tan casual Siempre fui el jardinero infame que igual me daba Es hojar el rosal más lindo, sin más ni más Fue tal vez la inocencia de tu mirar de niña Que con hilos de dulce miel un día me enredó Te volviste, niña, mi jaula Prisionero de tu mirada De cómo hablas, ese soy yo No hay marea, ni mala, ni buena Sin tenerme en pleno dirección ¿Qué me hiciste tú? ¿Qué pudiste hacer? Qué lindo es querer A mi muchachita Por bravo que esté Yo la veo y ya No sé qué me hará Mierda una bonita Ay solamente por ella de mí Quiero mis compañeritas Sigue comportándote lo mismo Que no cambien si Dios lo permita Y no cambien si Dios lo permita Mi Dios me resúne en el cuaderno del sol Nunca intenten tú sacarles un cara al mar Sigue comportándote lo mismo Que no cambien si Dios lo permita Solamente por ella te digo Que te quiero mi compañerita Y que no cambie mi amor, de mi alma, de mi juventud, de mi vida Para ti mi vida ya tu sabes que te quiero mucho ¿Qué dices? ¡Dosotra, Roberto, Barraza, San Juan! ¡Dosotra, Roberto! 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 ¡Dosotra, Roberto!